Hola, en esta ocasión te invitamos a recorrer Buenos Aires en Subte. Vamos a disfrutar del tango, el arte, la ciudad y la historia. Un recorrido por los barrios porteños y el bullicio citadino. El subterráneo de Buenos Aires cumplió 110 años. Allá, por el año 1913, se inauguró la primera línea de este transporte urbano, la línea A, que iba de Plaza de Mayo a Plaza Miserere. Este evento se anticipó a proyectos similares, que años después vieron la luz en grandes urbes, como la Ciudad de México, San Pablo, y Santiago de Chile. Incluso se adelantó, a la imponente Madrid. Así, la línea A se convertía en el primer subterráneo de Latinoamérica, y en el subterráneo más antiguo del mundo, de habla española. Las obras comenzaron en 1911, con más de 1.500 hombres de la compañía de tranvías Anglo, Argentina, que se dedicaron a la construcción del túnel. Paralelamente, en Europa, empezaron a fabricarse los coches. El subterráneo de Buenos Aires, actualmente consta de 100 estaciones, y 58.8 kilómetros de ruta. Incluida la línea pre-metro. Diariamente, miles de personas atraviesan la ciudad en sus vagones, escuchando a artistas callejeros, que llenan de música el mundo subterráneo, acompañando el viaje. Además, cada estación se identifica con un color, y un despliegue de arte plástico, inunda sus paredes. Cada escalera que nos lleva hacia el exterior, o nos invita a tomar el tren, está acompañada por murales, un aporte realizado por diversos artistas. Línea A. Une Plaza de Mayo con la Estación San Pedrito, y la reconocemos por ser la línea Celeste. Este subte, atraviesa la totalidad de la Avenida de Mayo, y transita por una sección de la Avenida Rivadavia. En la línea se han realizado murales in situ, y muestras fotográficas. Entre los artistas que plasmaron su arte, podemos mencionar a Quino, Marta Minujín, Benito Quinquela Martín, y Abel Jorge Magnani, entre otros. Línea B. Este tren fue la segunda línea del sistema de subtes, que se construyó en la ciudad. Su inauguración tuvo lugar en 1930, y sus estaciones terminales son las llamadas Leandro Alem, y Juan Manuel de Rosas. La línea B es la línea roja, y corre por debajo de la Avenida Corrientes, Leandro Alem, La Croce, Guzmán, y Elcano. El subte B, cuenta con arte urbano, como estilo predominante, además de múltiples homenajes a artistas argentinos. También se pueden apreciar murales cerámicos, de estilo contemporáneo, y abstracto, con técnicas como el fileteado porteño. Artistas como Roberto Fontana Rosa, Colectivo Dada, Marcias Schwartz Clementi, y Landru, dejaron su huella, y son reconocidos en sus muros. Línea C. Esta línea, fue la tercera que se construyó en la ciudad, pero fue la primera realizada con trazado transversal, inaugurándose en 1934. Las estaciones terminales son Retiro, y Constitución. Debido a su estilo colonial, se la conoce como la línea de los españoles. Este subte circula bajo la avenida Ramos Mejía, en cercanías de la intersección con la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro. Las estaciones fueron decoradas con arte de Luis Fernando Benedit, Martín Noel, Ignacio Zuluaga Zabaleta, Florencio Molina Campos, y Mariana Gabor, entre otros. Línea D. Esta línea fue la cuarta red de los subtes de Buenos Aires, inaugurada en 1937, con las estaciones terminales de Catedral, y Congreso de Tucumán. Este tren circula por debajo de la avenida Córdoba, Diagonal Norte, Santa Fe, y Cabido. Su color es el verde. Desde 2015, todas las estaciones cuentan con conexión Wi-Fi. En la línea D, puedes encontrar pinturas, y murales de artistas contemporáneos, relacionadas a los barrios de su recorrido, sus habitantes, y edificios históricos. Sus estaciones fueron intervenidas con obras de Charles Fouqueray, Prilidiano Pueyrredón, Josefina Rovirosa, Fernanda Jatón, Benito Quinquela Martín, Carolina Allende, y Alfredo Guido, entre otros. Línea E. La línea Violeta o Púrpura, fue la quinta construida en la ciudad, inaugurándose en 1944. Sus estaciones terminales son, Retiro, y Plaza de los Virreyes. La línea E, está construida bajo las avenidas Leandro Alem, Directorio, San Juan, y la Autopista 25 de Mayo. Artistas contemporáneos, con diversos estilos, realizaron murales abstractos, y homenajes, que recuperan temas de la cultura nacional, paisajes campestres, la vida de los pueblos originarios, y el viejo tranvía. Entre los artistas que trabajaron, podemos destacar a, Mariano Rodríguez Ceballos, Alexis Minquiewicz, Jorge Martorell, Patricia Di Loreto, Marina Tórtola, Leonie Matis de Villar, Alejandro Sirio, Rafael Cuenca Muñoz, Julia Garibaldi, Antonio Seguí, Marcela Cabuti, y Marta Minujín, entre otros. Línea H. Esta línea, la línea amarilla, es la de más reciente construcción. Fue inaugurada en el año 2007. Sus estaciones terminales, son las llamadas Facultad de Derecho, y Hospitales. Un detalle interesante, es que se la conoce como, el paseo turístico-cultural subterráneo del tango, debido a que todas sus estaciones rinden tributo a compositores, y cantantes, del 2x4. Esta línea transita por las avenidas Jujuy, y Pueyrredón. Las estaciones llevan el arte de Marcelo Toledo, Marino Santa María, Daniel Arzola, Alfredo Martínez, Hermenegildo Sábat, Diana Santos, Delia García de Fuxi, Leandro Fritzera, Nieves Fraga, Alfredo Segatori, y Ricardo Carpani, entre otros. Esperamos que te haya gustado pasear por Buenos Aires con nosotros, disfrutando de la cultura que nos regala esta ciudad caótica, y fascinante. No olvides dejar tu like, y suscribirte, es gratis, y nos ayudas mucho. Hasta la próxima, chao.